El mayor festejo por nuestra cultura nacional vuelve a ser noticia. En su primera jornada se evocaron momentos trascendentales de la historia y el arte en nuestro país y como ya es tradición, una caballería mambisa escoltó la espada ceremonial del Padre de la Patria hasta el Museo Casa Natal del Patricio. La pieza museable presidirá esta vez la celebración. El doctor Eduardo Torres Cuevas, al dejar oficialmente inaugurada la cita, destacó los valores históricos y culturales de la región al tiempo que exaltó rasgos distintivos de los padres fundadores de la nación. Hombres dijo que amaron las artes y la justicia, que no solo quisieron una patria libre e independiente, sino que soñaron con la igualdad entre todos los cubanos. La banda vallamesa de conciertos, continuidad de la que hace 150 años estrenó el himno nacional, honró con su presencia el evento, considerado uno de los más importantes de su tipo en Cuba, al tiempo que abría sus puertas a la exposición transitoria 1868, Iniciadores y Mártires. La misma contiene decena y media de objetos pertenecientes a los próceres independentistas de la mayor isla andillana. Hoy, en el contexto de este encuentro, se desarrollarán más de medio centenar de actividades que tendrán como colofón el concierto del dúo Buena Fe. La conferencia El Punto Cubano, baluarte de nuestra identidad, impartida en la Casa de la Nacionalidad por la Máster en Ciencias, Sonia Pérez Casola, echó a andar el programa científico del evento que surgió en el año de 1993 con el objetivo de ahondar en lo más genuino de nuestras raíces identitarias. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.